Arranca en Estados Unidos por ejemplo Italia, que es un dibujante de tiradas diarias en cual influencia su estilo y su manera de narrarse cinematográfica en muchos dictantes. En la Argentina, una persona que, digamos, a muchos lugares ha cambiado su evolución industrial. Uno de los lugares, digamos, que se reconoce según todo ella, es Alberto Brecht.